Se cree que José Israel Mejías, de 36 años de edad, murió electrocutado dentro de su iglesia, ubicada en el 901 al este de la calle South, en la ciudad de Long Beach. Su padre, José Alberto Mejías, de la ciudad de Downey, es el pastor de la congregación, además capellán del sheriff. Su hijo era un ingeniero en computación, sin embargo, ayudaba a la iglesia con lo necesario. Nuestro hijo nos estaba ayudando a conectar un proyector y en el momento que subió al ático a correr un cable, parece ser que tocó alguna cablería que tal vez estaba conectada con otra extensión que estaba dando corriente y parece que instantáneamente le cruzó del brazo derecho al brazo izquierdo. A las 8.30 de la noche, empezaron a llegar los miembros del grupo para dar servicio. Desafortunadamente, lo hallaron muerto. Vi que mi pie estaba colgando, pero vi que el pie no se movía. Suduré viéndolo y viéndolo, observando que el pie no se movía. Stephanie vio el cuerpo de su hermano inerte. De inmediato le habló a los paramédicos, quienes encontraron a José, aparentemente electrocutado. Nos alegraba cuando lo mirábamos a él, porque fue un gran, gran, gran amigo. En vísperas de la Navidad, su familia dice haber perdido a un ser extraordinario. En estas fechas especiales desean encontrar paz y armonía con la ayuda de Dios. Naturalmente nos ha afectado profundamente. Dependemos de la fortaleza de Dios y la fortaleza de la familia mutuamente para sobrepasar este momento. La familia ahora solo espera los resultados de la autopsia de José Mejías. En cuanto se les entregue el cuerpo, harán un servicio en oración en su memoria. Desde la ciudad de Long Beach, Rubí Campos, Noticias 62, tu ciudad, tu equipo.